Coge el de eso, coge el de eso, se lo puedes mandar al corte de la corona si lo ves Nah, pero ya estoy yo Ahí tienes la corona, en bomberos está la corona en la otra Hostia, a MR y tú ¿Han dicho hay gente? Esos que me mataron a mí, estaban ahí los tres Ahí, me lo veía abajo Mira, te están matando aquí Bueno Ahí, pero mataste a los que no eran Si Bueno ¡Mira, mira, mira! ¡Otro equipo! ¡Oh, ya está, ya está, ya está! ¿Y el otro? ¡Eh, eh! Ahí, ahí Se metió en el... Pero no hay más gente Entonces ya no pueden quedar más porque si te salió equipo Equipo, sí, sí Hombre, la sombra, a no ser que la matara el otro la sombra Si, ellos dos habrán matado, mira todo lo que hay ahí, el pastizar que hay hermano, fuera, a la izquierda, derecha, ahí Y de todo, tío Mira, antes de lootear voy a ir Voy directamente a reanimar, ¿vale? Voy directo Después ya ustedes veis lo que veis Por dios que no haya gente Cuidado por ahí Hay gente, a la derecha Corre, 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 corre Sí Sí Nosotros vamos directo ahí al... Sí, sí, sí Al burullo Ahí hay de todo ¡Buffé! ¡Buffé libre! ¡Buffé libre, chavales! ¡Au! Ahora llegamos y están los tres revividos de lula Y reventándonos ahí No ve todo lo que hay, eh No ve todo lo que hay, eh Oye, qué pena no llevarme ninguno de esos TMR también, mochila, hay montones de cosas, tío, aquí Podemos campear aquí, eh, tío, yo campeaba aquí Y aquí, no vea, tío, si cosas, tío, pillo La verdad es que he tenido toda la suerte A ver, tengo dos Yo he tenido toda la suerte, pero bueno En modo de matar justamente a los que vayas Toda la suerte Joder, pero los mataste, cabrón Hay que matarlos Pero estaría a tocar ellos, tío Yo tengo... Quatt, quatt Tengo los fusiles, pero bueno ¿Puedes coger la DMR, eh, ninguno? No, no, yo he cogido DMR, tío ¿Dónde está la DMR? ¿Te la llevas? Yo he cogido una Sí, a la derecha ¿Dónde está marcada? ¿Dónde está marcada? Es que tengo dos iguales, tío ¿Y placa no has cogido o qué? ¿Qué? ¿Mochila? Sí, tengo... Mochila ahí, eh Vale, ahora Eh, sí, sí, tengo una Ah, mascarilla no tengo ¿Ahí está? Vale, coño, no la veo Dentro Coño Ah, vale Me voy a pegar, me la quiero Me voy a pegar Me voy a pegar, joder Que había gente en naranja, había gente Bastante que sobrevivimos, tío Que tengo caja de armamento Podemos comprar racha y eso Pero esperamos, ¿no? O... Tengo ocho mil, tío Yo voy lleno Pero racha, tío Vale, coche... Coche aquí Se baja No entiendo muy bien esta mira, pero bueno La de la U, eh Esa, ¿no? Sí Vale, están arriba Están encima de la... Aquí viene... Hay gente, 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 gente Abajo Ha batido uno Hay más, hay más, hay más Otro, otro, otro Otro, otro, otro Otro, otro, otro Otro, otro Vea, 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 está aquí detrás Está aquí debajo Cuidado, eh A mí no me sale Sí Vale, vale, al fondo Es la tienda, es la tienda, es la tienda Es la tienda, gente Nada, dame salir que se lo voy a hacer Ten cuidado, tío Ocho, que me he caído Tú sale de la tienda Me he salido, estoy sin querer Voy a ver si lo engancho Me he salido, eh Yo me he salido sin querer Estoy dentro de otra vez, yo entro Yo es que me he... O sea, me he salido de la monta Sin querer por la mano ¡Uff! Madre como pega la de Mayden Y aquí hay otro, eh Me he cargado uno en la montaña Y yo como... En la zona hay otro, creo, eh No, Kevin, Kevin, cuidado Cuidado Tiene el de la granada Tiene el de la granada Tiene la granada, eh Fui yo, fui yo Kevin, Kevin, compre racha Fui yo, fui yo Compre racha, compre racha Me cubre un poco Voy, voy, voy No me da la clase, tengo miedo No, yo, que compre racha Eh, me sale un radar Enfrente, viene gente, enfrente Viene gente, viene gente Vale Te cargo Lo veo, tío O es gula, gula No veo gula tampoco Tiene que ser gula, ¿no? Vale No, gula no Era una rata aquí acostada, colega ¿En serio? Y arriba, y arriba Vale, yo voy En el cual hay gente Yo voy al almacén, ve Yo me quedo en el almacén, eh Yo me quedo en el almacén, tío Está bien ¿En este? Vale, sí, sí, estamos dentro Estamos dentro Tienen que venir Y tenemos loot aquí Y tengo UV, eh Otra vez Coño, si aquí había una UV, tío En un muerto En el último muerto Sí, sí, sí Yo la caja pasaba, tío Un UV enemigo encima La verdad Sí, yo también paso Sí, yo también paso Aquí hay una, eh Mira, aquí hay una, tío Aquí tengo visión del Hotel Quad No tienen fantasma, esa gente, eh O sea que puedo echar un UV, sí Otra vez Hasta arriba, dices, ¿no? ¿Tú tienes un UV? Yo sí, sí He comprado uno, lo he echado Y he comprado otro Yo no tengo visión Sí, me tendría que poner aquí un poquillo Yo estoy un poco salido Mira, allí hay gente, allí hay gente Allí hay gente Marcado Vale Sin placas, tío Esta cheta esta arma, tío Esta cheta, tío Esta cheta, tío Aquí hay otro, eh En azul hay otro De allí Vale, lo veo pasar para la derecha Eh, me están pegando, me están pegando De atrás, de atrás De... Marco De aquí De por aquí, creo Naranja Vale Vale Vale, sí, sí Bajan, bajan, bajan Bueno, lo veo, sí Pues yo no tengo... Metieron dentro, ¿no? Ahí, se han metido en el hangar En el... aquí, 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 aquí Aquí hay gente también Abatido ¿Muerto uno? Muerto Un naranja Equipo, ¿no? Equipo Hay otro, otro, otro Hay otro aquí, eh Vale, sí Es el compañero Le viene... le viene el humo Ah, lo mismo se mete por... Tiene que entrar, ¿sí? Ahí va, ahí va Por detrás me puedo dar yo, creo Vale Hay otro, hay otro, hay otro Otro, hay otro, hay otro Otro, hay otro, hay otro Se ha quedado ahí en el... Lanzo V, ¿no? En el huequito ese, tío Tíratelo, sí, eso Ya quedan pocos, eh El tío que es mi tío, a ver ¡Me está andando! ¡UV, V, enemigo encima! Está ahí, eh Sin placas ¿El de dentro? El de dentro es mío Abatido Abatido el de dentro Vale, muerto Y queda el otro, está sin placas Ya vas a quedar otro que está en la esquina Ha entrado, ha entrado, ha entrado molero En el hangar Vale Sin placas Buenas. Fuertos. Buenas, buenas, buenas. Veo lo de detrás. Es verdad. Necesitamos un radar. Enviad reconocimiento. Los de la derecha, los tres de la derecha, tío. Y hay otros aquí. Vale. Los de la derecha, ¿no? Sí, los de verde. Y aquí debajo no habrá nadie. No habrá nadie. Le viene el humo, le viene el humo, ¿eh? Queda uno, ¿no? Queda dos, ¿no? Aquí, aquí. Sí, sí, detrás del... Tenemos que entrar, ¿eh? Yo voy aquí. Allí, voy a moverme. Le pegan de enfrente también, ¿eh? O aquí. Aquí. Le pegan desde el poche, ¿eh? De azul, vale. El hangar, el hangar. Tiro, tiro UAV, tiro UAV. Tira, tira, tira. Ahí está. Ellos van a tener que entrar también, ¿eh? Sí, ellos tienen que venir. ¿Motos quedan? Un sin plata. Ellos van a tener que entrar. Va por detrás, va por detrás, va por detrás, eh. Se habrán subido, tío. Se habrán subido, tío. Se está acercando. Uno batido. Otro batido. Y otro arriba. Arriba, arriba, arriba el otro. Equipo. Falta un equipo. Derecha, derecha. Vale, aquí, aquí. Hemos ganado, ¿no? Ya está. Ahí está. Hay que subirla, ¿no? Qué grande, loco. Oye, estuvo guapa, ¿eh? Estuvo guapa al final. Sí, sí, estoy guapa. Lo maté conmigo. Yo no estoy yo. Ahora lo he matado por poquísimo, también. Tengo un pajo de billetes, ¿eh? Sí. Hay que tiros al cadáver, tío. Win con la DMR. Mira, esto es con la DMR. Yo con la Kilo de Kevin. Vale, vale. Ah, ahí. Tú sí mataste, ¿no, Manu? 11, al final. Joder. 3.500 de daño y yo sí mato 5, nada más. Qué bueno, ¿eh? Ha hecho más daño, que yo ya he matado la mitad. Sí, loco. Es que yo por ejemplo...